En ti he encontrado un nuevo amor Siento en tus besos el calor Cuando me miras pienso yo Que me has robado el corazón Y es tu dulzura y no cabe duda Que eres mía, mía y yo solo tuyo I want you baby, my love is for you Porque eres mía, mía y yo solo tuyo I love you baby, I'm singing for you Y es que tú sabes lo que quiero mami Y es que tú sabes que estás hecha pa' mi Estar contigo es lo que quiero Ser tu amigo, darte el mundo entero Por ti mi vida de alegría es hasta el corazón Tú eres que llena todo mi día con inspiración De amor es puro Sabes que te quiero y sabes que tú es tuyo Porque eres mía, mía y yo solo tuyo I love you baby, my love is for you Porque eres mía, mía y yo solo tuyo I love you baby, I'm singing for you Uh, te amo mi amor With all my love, with all my love Uh, te amo mi amor With all my love, with all my love Y esa sonrisa en su carita me emociona Así que vente pa' acá, vente pa' acá Y cuando baila con su fló me descontrola Así que vente pa' acá, vente pa' acá Esa sonrisa en su carita me emociona Así que vente pa' acá, vente pa' acá Y cuando baila con su fló me descontrola Porque eres mía y de nadie más Hey, porque eres mía, mía y yo solo tuyo I love you baby, my love is for you Porque eres mía, mía, yo solo tuyo I love you baby, I'm singing for you